Silvia Me des todo tu amor porque si no, solamente sufrir será mi vida Silvia, yo no sé qué hacer cuando no estás aquí Silvia, sin tu amor no sé lo que será de mí Solamente quiero saber que si tu amor será solo de mí Yo solo pido al Señor que tú me des todo tu amor Porque si no, solamente sufrir será mi vida Silvia, yo no sé qué hacer cuando no estás aquí Silvia, sin tu amor no sé lo que será de mí Solamente quiero saber que si tu amor será solo de mí Y yo solo pido al Señor que tú me des todo tu amor Porque si no, solamente sufrir será mi vida Silvia, yo no sé qué hacer cuando no estás aquí Silvia, sin tu amor no sé lo que será de mí Solamente quiero saber que si tu amor será solo de mí Que si tu amor será solo de mí Un día será en que todo cambia al despertar Y encontraré que todo terminó Libre me sentiré de este amor Libre me sentiré de este amor que es dolor Pero sé, yo lo sé No creerás que pueda yo dejarte así Y pensarás que pronto volveré Sin llorar al par a ti solamente un adiós Sin volverte a mirar yo me iré a olvidar Porque sé, lo sé, que no te olvidaré Ahora sé, lo sé, que no te olvidaré Y yo sé, lo sé, que no te olvidaré Pero sé, que encontraré en otros labios el amor Y tú serás pasado y nada más Sin dolor, sin temor buscaré otro querer Pero sé, pero sé, pero sé, yo lo sé Que un día vean que todo cambia al despertar Y sé muy bien que nunca volverás Porque sé que tu amor no será para mí Y tendré que aprender a callar mi dolor Porque sé, lo sé, que no te olvidaré Y yo sé, lo sé, que no te olvidaré Y yo sé, lo sé, que no te olvidaré Pero sé que un día vean que todo cambia al despertar Y encontraré que todo terminó Libre me sentiré de este amor Libre me sentiré de este amor que es dolor Pero sé, yo lo sé No creerás que pueda yo dejarte así Y pensarás que pronto volveré Sin llorar al partir, solamente un adiós Sin volverte a mirar yo me iré a olvidar Porque sé, lo sé, que no te olvidaré Ahora sé, lo sé, que no te olvidaré Y lo sé, lo sé, lo sé, que no te olvidaré Y lo sé, que no te olvidaré Y lo sé, lo sé, que no te olvidaré Y lo sé, lo sé Gracias.